Hola amigos de Nick, yo soy Ricardo Frascari y estoy aquí para invitarlos a un evento especial, a un gran Nick Playlist, edición especial Superamigos Las estrellas de Nick nos hemos reunido para bailar y cantar tus temas favoritos de Grachi, Yo Soy Frankie, Kali Smash Up y Club 57 Es la primera vez que nos juntamos para un show así ¿Qué haces? ¿Te lo vas a perder? Nick Playlist, edición especial Superamigos, ¿dónde? Solo en Nick De Nick nos hemos unido para cantar y bailar tus temas favoritos de Grachi Yo Soy Frankie, Kali Smash Up y Club 57 Invita a todos en casa Estoy segura que más de uno se sabe un tema Nick Playlist, edición especial Superamigos ¿Dónde? Solo en Nick ¿Quieren volver a verme junto al café? de Club 57 Bueno, Nickelodeon organizó el encuentro más genial de todos para que cantemos y bailemos juntos las canciones más inolvidables de Nick Las de Grachi, Yo Soy Frankie, Club 57 y Kali Smash Up así que no te lo puedes perder Invita a todos en tu casa Apuesto que más que uno se sabe un tema Nick Playlist, edición especial Superamigos ¿Dónde? Solo en Nick Nickelodeon presenta Nick Playlist, edición especial Superamigos Ven a divertirte junto a las estrellas de Nick y cantemos juntos tus temas favoritos de Grachi, Yo Soy Frankie, Club 57 y Kali Smash Up Ponte algo cómodo para recibir a las estrellas de Nick en tu casa No te pierdas Nick Playlist, edición especial Superamigos Nos vemos Nick Playlist, edición especial Superamigos Solo en Nick Nickelodeon presenta Nick Playlist, edición especial Superamigos Ven a divertirte junto a las estrellas de Nick No te pierdas una reunión épica con las estrellas de Nick Canta tus temas favoritos Como Baila Grachi Grachi, Dulce Grachi Key of Life Key of Life O El tiempo corre al revés No te pierdas Nick Playlist, edición especial Superamigos Solo en Nick